Después de 41 años, una madre y su hijo se verán por primera vez en la vida. A la mujer le dijeron que el niño murió en el parto. Él siempre supo que su familia de Estados Unidos lo había adoptado, pero sólo eso. Mañana se encontrarán en Chiloé, dando una luz de esperanza a una inmensa cantidad de familias que fueron separadas en Chile en la década del 70 por adopciones irregulares. Bueno, yo fui adaptado como niño y sabía toda mi vida que fui adaptado y ahora tengo la oportunidad para conocer a mi mamá. Lleva apenas dos días en Chile y cuenta las horas para tomar otro vuelo con destino a Chiloé. Ahí vive su familia biológica. En Ancud lo espera a su madre. La mujer que estuvo 41 años se engañaba. A ella le dijeron que su hijo murió en el parto. Ella pensaba que era muerto. Es como un sueño. Algo que he esperado toda mi vida para conocerla. Entonces yo creo que voy a sentir muy emocionante. Este miércoles será el reencuentro. Frente a frente con su madre, sus dos hermanos biológicos y todavía muchos más primos. Jeremy y su mamá ya han hablado. Hace dos meses tuvieron el primer contacto. Muchas emociones por ella. Como mis hijos estaban conmigo también porque lo hicimos por Skype. Y todo el tiempo está diciendo, ah, parece que ella tiene la misma sonrisa que alguien en la familia. Porque no conozco la familia. En 1976 apenas Jeremy nació. En el hospital San Borja a su madre le dijeron que el niño había muerto. En paralelo era entregado en adopción a una familia estadounidense de religión mormona. Jeremy salió de Chile con el apellido de sus nuevos padres. Eso facilitó el reencuentro con sus orígenes. Fui personalmente al registro civil a solicitar su acta y su acta de parto y de, ¿cómo se llama?, de nacimiento. Encontramos que había antecedentes de la posible madre. Contactamos a la madre, no la pudimos contactar. Nos comunicamos con carabineros. Carabineros manda una patrulla que queda en la CUT. La señora dice que quiere ser contactada y ahí nos comunicamos con ella. El examen de ADN confirmó el parentesco. Con este caso ya son 32 los reencuentros que concreta la ONG. que nos buscamos, aunque no todos pueden reunirse con su familia biológica como hará Jeremy este miércoles. Mi familia piensa que es increíble. Mis niños tienen mucho ánimo para conocer a una abuela nueva. Mi hija dice que ya, yo tengo una nueva abuela, entonces es muy feliz. Va a ser bueno, porque la gente chilena es increíble y siempre tiene corazón grande y yo creo que ella va a ser la misma. En Nos Buscamos dicen que cada día más personas se registran en su página intentando conocer sus orígenes. Aseguran que todavía tienen más de 3.000 casos en carpeta por reencontrar. Todos de adopciones irregulares ocurridos entre la década del 70 y 80 en Chile.